Gracias por continuar en la pantalla de France 24 en Español. Estamos de regreso para conocer cuáles son las principales noticias internacionales en materia económica. Por eso nos acompaña Daniela Blandón. Hola Dani, bueno, comenzamos en Argentina. El país sigue sufriendo, por supuesto. Los precios se dispararon aún más esta semana. Hola Santiago, pues sí, así es, no dejo de darle mal las noticias sobre su país. Este es el efecto inmediato de la devaluación cercana al 20% que decretó el Banco Central el pasado lunes, justo después de las elecciones. Y dejó el dólar en un valor fijo de 350 pesos en el mercado formal, mientras que en el mercado informal duplica ampliamente ese valor. Vemos en el gráfico cómo ha ido desarrollándose este precio desde enero de este año, cuando estaba en menos de 500 pesos y ya va en semejante valorante. Ante este panorama, los tenderos se han apresurado a adaptarse a precios mayoristas más altos y deben trazar una delgada línea entre mantener las ganancias, pero también mantener a los clientes. Muchos inclusive los invitan a que consulten los precios directamente en la caja y no en las góndolas. Estos días el impacto fue no saber qué hacer, los kiosqueros no sabíamos si subir ese día, cuánto. Lo que creo es que un helado para la gente que va al kiosco, que si antes le salía mil pesos, hoy le sale dos mil pesos. Hay un producto que se fue al doble en diez días. Bueno, ya veremos cómo y cuándo comienza a mejorar la situación en Argentina. Dani, cambiamos de tema. Estados Unidos lleva a México a un panel de controversia por el maíz. ¿De qué se trata esto? La historia es la siguiente. Santiago, México compra miles de millones de dólares cada año en maíz transgénico de Estados Unidos, principalmente para alimento, para ganado, aunque también suele ser utilizado en la masa para sus tradicionales tortillas. Hace unos meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso restricciones a esas importaciones, alegando que este tipo de producto biotecnológico daña las variedades nativas y puede tener efectos adversos para la salud. La misma Secretaría de Economía Mexicana reveló en este comunicado que Washington solicitó un panel de solución de disputas que dirima este conflicto a la luz de los compromisos que tienen estos dos países con el acuerdo comercial T-MEC, que, recordemos, fue lanzado en el 2020 y del que también hace parte Canadá. Y es que la Casa Blanca se opone. Dice que los argumentos de su contraparte no tienen base científica. Además, México es su principal mercado para el maíz. Veremos qué ocurre entonces. Pasamos ahora a Ecuador. Le han rebajado su nota crediticia, ¿verdad? Así es. La agencia de calificación Global Fitch Ratings hundió la calificación de este país, visitando riesgos financieros derivados de un deterioro significativo en las cuentas fiscales, justo cuando los votantes acuden a las urnas el próximo domingo, también para un decisivo referendo sobre la actividad petrolera en una zona muy prolífera de la Amazonía. La nota crediticia entonces del país estaba en B- y ahí decidió mantener la Standard & Poor's, que es otra de las calificadoras, pero Fitch sí la hundió aún más en territorio que comúnmente se conoce como basura. Vemos la escala de calificación como triple C+, que es la nota en la que va a quedar. Es un nivel muy bajo. En este nivel, lo que hacen las agencias es advertirles a los inversionistas, ojo, este país tiene un riesgo de crédito sustancial, hay muy poco margen de seguridad y el default es casi una posibilidad real. ¿Qué nos dicen los indicadores del día? Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja, ya que los datos económicos optimistas mantuvieron vivos los temores de que las tasas de interés podrían mantenerse altas por más tiempo. Y es que los resultados trimestrales de los grandes minoristas como Home Depot, Target y Walmart, dados a conocer esta semana, evidencian que la gente sigue comprando y así es más difícil frenar la inflación. La Bolsa de Buenos Aires no para de ganar, solo esta semana acumula un alza cercana al 20%, ya que el mercado accionario es una especie de refugio ante la inflación, mientras que la Bolsa de Sao Paulo amplió a 13 sucesiones en rojo. Cerramos, como siempre, con la cifra del día, ¿cuál es hoy? Santiago, vamos a repasar las cifras del turismo, que es el motor económico en Maui. En 2022 llegaron a 2,9 millones de turistas que gastaron casi 6 mil millones de dólares. Esto representa el 80% de la riqueza de esta isla hawaiana. Y es que en redes sociales han abundado las críticas por la aparente incongruencia de paisajes en este lugar. Turistas, por un lado, disfrutando de las playas tropicales, mientras los equipos de búsqueda y rescate rastrean las ruinas en busca de víctimas del incendio forestal que está azotando al Estado. Una empresa que realizó inclusive un tour benéfico el viernes, tuvo que disculparse y decir, bueno, ya no lo voy a hacer más. La verdad es que, bueno, está generando polémicas y debates éticos realmente lo que ocurre en Hawái. Dani, muchísimas gracias por esta excelentísima crónica económica, como siempre. A nuestra audiencia le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y en France54.com.